Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente Ya no quiero soportar seguirme hundiendo lentamente Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no me salen ya y mi corazón Me pido que tú no te lo estés, que te busquen más y más Porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el viento me ha engañado y pasaremos frente a mí Porque mi alma se ha alocado a seguir viviendo así Porque juro que te amo, que esté lejos de ti Ya no sé cómo ahuyentar este silencio que me atrapa Ya no debo continuar con tu recuerdo que me mata Ya no soy ni la mitad de lo que un día fui contigo Sin ti las olas se me van como neblina sobre el río Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón Me pido que tú no te lo estés, que te busquen más y más Porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el viento me ha engañado y pasaremos frente a mí Porque mi alma se ha alocado a seguir viviendo así Porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti Y aunque no pueda decirte el milagro de mi corazón Porque mi alma se ha alocado a seguir viviendo así Porque mi alma se ha alocado a seguir viviendo así Porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Y aunque esté lejos de ti